¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en la Escuela de Caetes General Santander en Bogotá, donde se le rinde un sentido homenaje a las 22 víctimas que dejó el atentado del ELN el 17 de enero de 2019. Un carro bomba que ingresó y estalló, llevándose consigo la vida de estos jóvenes, además dejando 80 personas heridas. Nosotros pudimos hablar con el director de la escuela, Gustavo Franco. 22 estudiantes a quienes se les sesgó la vida de una manera temprana, en la ilusión de convertirse en oficiales de la Policía Nacional para servir a los colombianos. Por eso, hoy estamos honrando su memoria. Y es que además pudimos hablar con uno de los padres de estos héroes de la patria. Nos tortura espiritualmente. La vida en nuestros hogares ha cambiado. La vida de 22 familias, 21 familias colombianas y una ecuatoriana, ha cambiado un 100%. Nos destrozaron. Se espera que en solo momentos el presidente de la República, Iván Duque, junto con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se acerquen hasta el lugar y también brinden declaraciones respecto al homenaje que se realiza el día de hoy. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Cruz. Gracias.